El día 12 de diciembre se llevó a cabo en el Centro Vida una integración de grupos del adulto mayor de Urrao y del municipio vecino de Caicedo. Fue un encuentro muy fructífero, muy bueno, se disfrutó tarde cultural, almuerzo, bailaron, hubo pues como de todo, conocieron partes bonitas de acá del municipio de Urrao, los adultos compartieron entre ambos de estos municipios hermanos. Destacando que los adultos mayores constituyen una pieza muy importante en la sociedad por ser transmisores de sabiduría y de experiencia, estos encuentros ayudan a que estos valiosos seres mejoren su actividad física, cognitiva y social, contribuyendo tanto a la salud física como mental. Es algo muy bonito que se trabaja ahorita en la era del envejecimiento activo y saludable, todos estos encuentros que proporcionan e inciden en una mejor calidad de vida de nuestras personas mayores. Una buena oportunidad para el compartir, desarrollar actividades de inclusión con los abuelos y también la posibilidad de atraer miradas de otras personas a nuestro territorio para compartir en medio de la calidez de su gente. ¡Gracias!